hola amiguitos y amiguitas mirad vamos a hacer este pantaloncito para barbie o otras muñequitas entonces yo he cortado los patrones que son cuatro piezas y vamos a poner una pieza sobre la otra derecho con derecho y vamos a coser los laterales una vez que esté cosidito lateral lo abriremos y le haremos el dobladillo de abajo en el otro haremos lo mismo y ya lo hemos hecho entonces ahora coseremos pondremos derecho con derecho otra vez y coseremos la parte de delante después lo abriremos y haremos el dobladillo de arriba de la cintura el dobladillo pues le ponéis medio centímetro un centímetro depende el margen de costura que dejéis y ahora coseremos en la parte de detrás pues aproximadamente la mitad de la abertura ahora ya está cosidito el dobladillo pues le haremos el el trocito este de la abertura de detrás así ese trocito una vez que esto esté hecho lo volvemos a abrir el pantalón y ya cosemos la parte interna de las piernas todo esto sobre medio centímetro del borde y le pondremos el velcro y ya está el pantaloncito listo ya os dejaré los patrones también y esta es la faldita que vamos a hacer espero que os guste mucho el tutorial y que me deis like y lo compartáis con vuestros amigos en redes sociales también me podéis dejar los comentarios aquí he dejado yo un trocito de tela que tiene unos 35 por 8 35 centímetros de largo por 8 le hacemos un dobladillo sobre medio un centímetro así y le hacemos una costura a mano o a máquina y en la parte que no tiene el dobladillo ahí es donde haremos las las tablitas de la falda esta yo le he hecho aproximadamente las tablas de un centímetro y medio o así entonces en cada tabla le hacéis un par de puntaditas para sujetarla un par de puntaditas y hay que procurar pues que todas las tablas salgan más o menos del mismo del mismo ancho para que se quede la falda más bonita esto sí aunque no sepáis de costura este tutorial es muy fácil así que también os dejaré el patrón del pantalón la falda no le hace falta patrón porque ya veis que es un es una telita que no tiene nada de extraordinaria el patrón entonces vamos haciendo dándole las puntaditas vamos haciendo las tablitas hasta llegar al final luego una vez que esté terminada pues la plancharemos para que quede bonita y se vea perfecta se vea lo más posible bonita yo le he hecho a partir de la tabla para abajo también le he dado unas puntaditas pero esto ya es opcional entonces en la cintura le vamos a poner un trocito que puede ser bien normal o puede ser al bies como yo he cortado éste que yo se lo voy a poner al bies ahora lo pongo derecho con derecho y le doy una costurita le paso una costurita a mano o a máquina y después lo doblo para adentro que quede la cintura pues aproximadamente de un centímetro o cosita así y lo dobláis tal y como estáis viendo aquí lo dobláis para adentro y aquí pues también vamos a darle pues esto unas puntaditas aquí para que se sujete podéis hacer a mano a máquina o incluso pegarlo con silicona por la parte de dentro ahora pues le haremos lo plancharemos a mí me gusta plancharlo un poquito para que se quede mejor terminado y le haremos una costurita un trocito y le pondremos un velcro un trocito de velcro procurando que cuando le pongamos le dejemos la apertura el cuerpecito de la muñeca pues entre y salga bien ves lo he planchado mirad qué bonita que queda planchada así que ahora le mediremos aproximadamente a ver cómo le sale la faldita para dejarle la apertura más o menos arriba esto lo calculáis un poquito así yo le pongo y cuando sale bien el cuerpecito pues ya ahí le pongo le hago la costurita y le pongo el velcro coseremos este trocito le pondremos este trocito de velcro y mirad que ya está terminada si os gusta este top que lleva pues me lo decís y también lo podemos hacer esto es muy fácil de hacer pues venga amiguitos y amiguitas un besito para todos y dadme un like y dadme mensajitos y compartirlo con vuestros amigos